Hola amigos, hoy es jueves, acá estamos con una chica popular, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué dice? Nos vamos acercando a la playa, después de un día nublado como el de ayer, ahora estamos por cruzar la calle y si es que no nos pisa ningún animal uruguayo, que debo reconocer que son bastante animalitos para manejar, se mandan nomás, no tienen la muñeca porteña o argenta para manejar. Les muestro ya que está, está lleno de barquitos, ahora yo digo esos barquitos, ¿para qué carajos los usan? ¿Para dejarlos estacionados ahí en medio del agua? ¿Sabes qué vuelta le estaría dando yo? La estoy poniendo un wheelie, los acelero, mirá lo que es, están al pedo ahí parados, ahora yo me estoy yendo a esa playa que tiene el puentecito de madera, yo mientras tanto les muestro, acá ya está armado el Movistar, el Movistar de Uruguay, de punta del este, guay, allá al fondo se ve el crucero, está buenísimo, chicas, de verdad, no encuentro muchas, yo soñaba con encontrar esas chicas de plástico, ¿viste? esas que encuentra ese Funes, el periodista, pero no, no sé, se ve que él las, las contrata y las lleva y las lleva y las acumula, porque yo esas no las veo, yo veo minas normales, tampoco son demasiado lindas, así que quizás te haré en la playa equivocada, seguiré buscando playas en donde pueda llegar a encontrar ese santo grial que quiero mirar, porque por ahora no veo nada, mirá este, así que por ahora sigue habiendo mucho brasilero para mi gusto, mucho falafalá, 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 pecado y la pelota, pero bueno, acá les estoy mostrando el recorrido, o sea, acá se vende la ropita, la ropita que está de moda, el trapito brasilero, ¿ves que las chicas no son gran cosa? mirá esas dos, ¿las ves? otra cosa, yo que fumo el cigarrillo es una mierda, es carísimo y es tan berreta que se apaga solo, está lleno de aire, y el tabaco es recontra suave, una cagada, ¿ves? ahí vemos más barquitos, y ahora vamos a bajar, a la arenita, 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 ahí se ven los piecitos, ahí se está lavando el culo, buenísimo, la gente estaciona sus autos ahí, media hora, 300 uruguayos, un alquiler de tabla, con un remo, como se ve ahí, vale 150 mangos, mirá los machos, mirá, ¿lo ves? wow, acá hay chicas, acá se ve, ¿lo ves? listo, ampliaremos, chau chau y y y y y y y Gracias.